Música Música Un especial saludo desde el territorio sagrado de la Guajira colombiana, Ranchería El Ahumado, a muy pocos kilómetros de la capital de la Guajira, Río Hacha. Comunidad del pueblo Guayú, territorio ancestral. Hoy el equipo narrativo y periodístico del canal Comunicación, Territorio y Resistencia se encuentra rastreando los sonidos del tambor de Imanol Coronado Arpuchano. Un joven líder Guayú que pretende, que tiene la intención y que sueña con conservar su cultura. Imanol, cuéntanos desde tu territorio, ¿qué narra el tambor Guayú? Bueno, primero que todo, el tambor, mi instrumento favorito es principalmente para narrar los sentimientos de un hombre hacia su cultura. El amor que siente, el valor de levantarse toda la mañana, el sacrificio de estar día a día presente, activo, con todas sus costumbres, sus usos, todo lo que tiene que ver con sus vegetaciones. El tambor principalmente es el instrumento principal para bailar la yorna y también uno con el tambor enamora y busca la manera de conquistar a una mujer. Son sonidos que enamoran, sonidos que producen un contacto con la ancestralidad y con la historia. Este territorio del pueblo Guayú intenta resistir a que su cultura no se pierda. Creemos que esa es tu intención, tu sueño. El sonido de la alegría, de la libertad, el amor y la pasión por toda nuestra comunidad y nuestra costumbre. Vamos a escuchar un poquito de ese himno de la alegría Guayú que nos despierta acá en la ranchería El Ahumado. En la Guajira colombiana. Muchas gracias. ¿Cuáles son los procesos de esa construcción de paz, de esa construcción de Colombia que se propone de un joven como Imanol Coronado Arpuchano? Bueno, en todo esto yo me baso principalmente en rescatar mi costumbre, mis usos, de que todos los jóvenes Guayú se enfoquen en que nosotros somos juntos, de que los jóvenes Guayú siempre lleguen presentes, de que ser Guayú es una hermosura, ser Guayú lo es todo y que no se pierda, que no se pierda y siempre estén presentes en toda Colombia. Vamos a explicar un poquito en qué consiste el vestido ancestral también histórico de ese territorio que utiliza en este caso el hombre Guayú. Bueno, acá llevamos presente el sombrero, que es lo que nos representan a nosotros los hombres, a las mujeres unos cintillos. Llevamos las camisas y con los dos primeros botones sueltos que representan a la hombría, el Guayúco que nos lo dejó nuestros abuelos y va de descendencia en descendencia, de nieto a nieto, las guayreñas que son nuestras sandalias tradicionales. ¿Qué significa esa relación de ese vestuario, de esa narrativa de la oralidad de los abuelos frente a este mar, este mar Caribe, que es realmente la casa que nos acompaña en este momento en esta entrevista? Bueno, lo que tiene que ver todo nuestro vestuario con el mar es que a más de un joven Guayú, ya se le fue un abuelo y cada vez que tocamos el bello sonido del tambor al frente del mar, nos llena de orgullo, nos inspira, ya que gracias a nuestros abuelos es que hoy en día estamos acá presentes en él. ¿Cuál es el sueño de esa Colombia, de un joven Guayú como Imanol? Rescatar todo lo que hemos perdido, básicamente ya somos pocos los que creemos en nosotros mismos, que en un futuro se vea que en la huayera nosotros los Guayú siempre estamos presentes y de que esto nunca se va a perder. ¿Podríamos enviar un mensaje en lengua del pueblo Guayú? Porque en la huayera nosotros tenemos que lograr gripe, en España, en España, donde se ve ya que en España de España se la veía a la ciudad se lave a el Espíritu de Améu. Si es simple, se saca el alimento de la calle de la calle, cada vez que es una zona que en España se lea. La ciudad se atenden. Una ciudad se despliega a la ciudad y se volve a la calle, podemos traducir bueno primero que todo buenas tardes para mí es un orgullo estar hoy acá presente mostrando el hermoso sonido de mi calle como estoy acá demostrando de que la guajira está presente de generación en generación se pierde lo hermoso que tenemos nosotros hablábamos ahora del proceso de enamoramiento cómo se da ese proceso de enamoramiento a través del sonido de un tambor de una cacha bueno todo esto se da cuando a un hombre le nace tocar cuando ve a su pretendiente frente a frente ella lo mira y ellos hacen una química que cuando él toca su tambor ella sale a bailar toca y toca y así después deja su tambor para salir a bailar con ella y le da el tambor a un abuelo para que bailen así por último hablemos de la danza esa danza que se combina con los sonidos de este tambor bueno principalmente hay dos tipos de paso que es el pachicuataya y el sinataya esos dos pasos son se hacen de manera individual y son dos pasos súper hermosos que nosotros los guayus tenemos y en otras tenemos los pasos de flamenco la tortolita el tronco entre otros que es la denominada jonna es la denominada jonna también chichamaya conocida como por muchos y para nosotros los guayus es una gran satisfacción mostrársela a todos ustedes y se dice que la mejor jonna es bailada en esta ranchería en la ranchería el ahumado kilómetro 73 entre santa marta y la capital de la guajira río hacha qué tan cierto es eso si nosotros los de la comunidad del ahumado siempre llevamos presente de que nuestra jonna va a ser siempre basada en su gran garantía de que siempre va a ser hermosa va a ser bailada con mucho esfuerzo con mucho amor dedicación y de que nosotros siempre valoramos todo lo que hace un agradecimiento entonces a la hermosa comunidad de la ranchería el ahumado son los sonidos del tambor de la cacha guayú un pueblo guayú que se resiste a desaparecer que se resiste a ser recolonizado y que intenta generar procesos de construcción de paz de tejido social cohesionado fuerte y adicionalmente un país pensado siempre desde la relación con la naturaleza con el mar con el viento con el fuego vamos a despedirnos en esta entrevista con ese sonido que enamora a la mujer guayú y